En el Liceo Augusto Santelices Valenzuela, fomentamos la participación, inclusión, el diálogo y el entendimiento a través de una educación integral y de excelencia. Recreamos y vivimos nuestra cultura a través de la identidad y el rescate de nuestro patrimonio. Forjamos y entregamos al mundo personas de cambio, soñadores fascinados por el aprender, por las ciencias y las artes. Nos centramos en el bienestar de los estudiantes, procuramos que en la primera etapa de su enseñanza aprendan a través del juego, dando paso paulatino a las normas y metodologías de estudio que seguiremos desarrollando en enseñanza media. Los invitamos a conocer nuestra familia educativa desde la perspectiva de sus protagonistas. Hola, mi nombre es Jimena Hernández, soy educadora del curso prekínder del colegio y estoy muy contenta y quiero contarles un poco lo que nosotros hacemos con los niños, nuestro trabajo. Muchas veces las mamás, los papás piensan que los niños vienen solo a jugar acá al colegio, especialmente a los cursos iniciales, pero quiero contarles que es cierto, juegan, pero a través del juego nosotros logramos que ellos vayan adquiriendo aprendizajes, adquiriendo la sociabilización, que compartan con otros niños. Entonces, si bien hay juego, muchas veces el juego es guiado y otras veces libre. Nos preocupamos también nosotros en nuestro nivel de prepararlos para lo que es la lectoescritura. Nosotros no, como muchas veces se piensa, tenemos que enseñarles a leer, a escribir, pero no es nuestra labor en el kinder y prekínder, sino es que nosotros los preparamos, preparamos lo que es motricidad, con ejercicios grafomotores, hacemos motricidad, movimientos de la mano, cosa que ellos cuando lleguen al primero básico, ellos estén preparados, estén aptos para aprender lo que es la escritura y la lectura. Mi nombre es Olga González, del curso cuarto básico B del Liceo Augusto Santelice Valenzuela. Los profesores enseñan mucho y son cariñosos. La que más me gusta es de lenguaje, porque leemos y respondemos la lectura que leí. Aprendemos que las plantas también son seres vivos. Si un compañero ya terminó, la tía le dice, vaya a ayudar a este niño. Y lo ayudan más y le salen más bien las tareas cada minuto y hora que aprende más cosas. Que se tranquilicen porque las tías no son pesadas, que igual los van a dejar jugar y divertirse. Aprenden muchas cosas de ellas, van a aprender cosas y que los papás tampoco se preocupen por la profesora, porque es muy amable. Hola, mi nombre es Tamara Herrera, soy del cuarto básico A y estudio en el Liceo Augusto Santelice Valenzuela. Hoy día les quería contar sobre mi liceo, de que tiene muy buenos profesores, muy buena asignatura, nos enseñan mucho y si nosotros tenemos algún problema, siempre ellos nos siguen enseñando, nos ayudan hasta que nosotros podamos entender ese problema. También a mí me gustan mucho las actividades que hay en el colegio, como celebrar el Día de las Fiestas Patias, el Día del Niño, el Carnaval, también hacen talleres de fútbol, talleres de teatro, de todo. Y por eso a mí me gusta mucho este liceo, porque cada día siempre nos ayudan. Y también nos dan materiales, nos dan colación, nos dan desayuno aquí en el liceo. Hola, mi nombre es Catalina María, perteneco al sexto Año A y les contaré mi experiencia en el liceo Augusto Santelice Valenzuela. Yo pertenezco a este liceo de kinder y me ha gustado mucho estar aquí, porque tiene muchos talleres en que yo y mis compañeros podemos participar. Tiene biblioteca, sala de computación, un lugar donde especialmente podemos imprimir material para estudiar. Entonces ese lugar es muy bueno de este liceo y los profesores que en parte de enseñarnos todo lo que se hagan y todo lo que pueden son muy cariñosos con nosotros y nos tratan súper bien. Hola, mi nombre es Carmen, soy mamá de Ignacia González. La pequeña que ingresó acá, el año pasado ingresó a pre-kinder con la tía Jimena, donde el colegio la ha aceptado con... Ella tiene un síndrome, entonces fue aceptada acá sin ninguna diferencia. Los papás y compañeros que han tenido Ignacia la han aceptado igual, la han acogido y ahora este año está en kinder, donde está con la tía Cecilia, la tía Pepita y tiene a la tía Angelica, que es la educadora que está con ella, le hace clases y ha sido como importante, importantísimo lo que le ha pasado a Ignacia acá en el colegio. Ha sido incorporada con los demás niños y los demás niños se pueden dar cuenta de que hay niños que tienen capacidades distintas y que no todos tenemos las mismas capacidades para aprender, por eso invito a muchos papás que tengan niños y que los puedan enviar acá al colegio y el colegio ha sido aceptado. Además, lo más importante es que el colegio me ha brindado a mí todo el apoyo para estar con ella, estoy dentro de la sala de clase, con los profesores, ellas me han brindado apoyo y todo lo que yo necesito para estar con la Ignacia. Ella el año pasado ingresó, no sabía tomar un lápiz y ahora este año ya escribió su nombre y reconoce su nombre, sus cosas en la sala, que eso es importante, importante porque ya que ella dijeron que no podía, no iba a llegar al colegio, no iba a poder hacer nada y acá que tengan las puertas abiertas y nosotros como familia de eso estamos muy agradecidos porque es difícil que a veces nos quieran aceptar a nosotros con ellos, porque es muy difícil. Taita Salazaca Taita Salazaca Taita Salazaca que a Yaño Faustito esperará para hacer casar con mi rosa. Y a Patrón Sevilla ofreció a mi longa un guasipunguito con una vaquita. Un guasipunguito con una vaquita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!